La curva de frontera de posibilidades de producción es una gráfica que muestra las posibles combinaciones de producción que una economía puede tener. En una economía se producen miles de bienes, pero para simplificar se supone que esta economía en particular produce solo dos bienes. Para comprenderlo mejor vamos a observar la siguiente gráfica. Supongamos que se produce cemento y televisores. En el eje Y vamos a medir las toneladas de cemento y en el eje X el número de televisores. Como su nombre lo indica, esta gráfica es una frontera, es decir, el límite de la producción total es la curva. Todas las posibles combinaciones deben estar sobre o dentro de ella. Por ejemplo, si la economía se ubica en un punto como el A, es porque todos los factores de producción, mano de obra, máquinas y tecnología disponibles se destinan solo a la producción de cemento. En este caso, la producción total sería de 2.000 toneladas de cemento, pero cero televisores. El otro extremo sería un punto como el B. Aquí se producirían 1.000 televisores y cero toneladas de cemento. En resumen, todos los puntos ubicados sobre la curva son eficientes. Por ejemplo, el punto C, donde se producen 1.700 toneladas de cemento y 600 televisores. ¿Qué pasa entonces si la economía se ubica en un punto como el D? Aquí se producen 300 toneladas de cemento y 150 televisores. Se dice que es un punto ineficiente. Puede ser por la falta de mano de obra o porque no hay maquinaria disponible. Ahora vamos a otro extremo. ¿Qué pasa si la economía se ubica en un punto como el E, que está por fuera de la curva? En este punto, con los recursos que dispone esta economía, es imposible producir tantas toneladas de cemento. ¿Qué tendría que suceder entonces? Supongamos que esta economía llega a una máquina más grande y avanzada para producir cemento. Entonces, la curva de la frontera de posibilidades de producción se amplía y de esta manera ahora sí es posible producir 2.200 toneladas de cemento y 200 televisores. Estas son básicamente las diferentes alternativas que nos puede mostrar una curva como la frontera de posibilidades de producción. Espero que te haya servido el video y no olvides suscribirte.